Hola, soy Catherine Acevedo del Colegio Valle de Mayarauco y hoy vinimos a un paseo institucional en Aquapack. ¡Acompáñennos! Gracias, Catherine. Soy Eduardo. Hoy día vamos a pasar un día muy divertido con apoderados alumnos y profesores. Gracias, Eduardo. Mi nombre es Gabriel. Hoy comeremos mucha comida y bebidas. Hoy entrevistaremos a la comunidad escolar. ¿Qué le parece esta actividad del Colegio Valle de Mayarauco? Buenos días. Me parece una instancia muy linda para compartir todo el establecimiento, ya que no solamente vienen los alumnos, sino que también vienen los padres, vienen los abuelos, en este caso, los hermanos. Así que es una linda instancia para una actividad extra programática que da esta instancia para compartir ya con todo el Valle de Mayarauco, en este caso. ¿Qué le parece la actividad de hoy donde comparte todo el colegio? Me parece una actividad bastante importante dentro del desarrollo de las actividades del colegio, puesto que acá uno comparte en otras instancias fuera del colegio. Entonces, conocemos cosas características de los chiquillos que la clase no las vemos. Entonces, creo que son súper necesarias que los profes participen, que los apoderados y que los niños lo pasen viendo de una manera diferente a lo que hacemos en el colegio. Porque creo que nos permite desarrollarlo y formar una interacción más rica. ¿Qué le parece la actividad de hoy? Bonita. Hasta el momento todo se está dando bien, ustedes se están portando bien, el día no está acompañando mucho, pero yo creo que el solcito va a alumbrar un poquito más tardecito. Así que ojalá ustedes se diviertan en realidad y los apoderamos. ¿Qué le parece que el colegio realice esta actividad? Me parece una muy buena iniciativa, es un momento en que pueden compartir todos, la familia, los alumnos, los profesores, y pasan un rato agradable, se divierten. En definitiva es una muy buena iniciativa desde mi punto de vista. ¿Qué le parece las actividades que hace el colegio del día de hoy? Bueno para los chiquillos, bueno para nosotros, y me gustó, me encantó aquí. Y que debería realizarse de nuevo, desde cada año. ¿Qué le parece que el colegio realice esta actividad para todos? Me gusta mucho la actividad que realizan, porque reúne a la familia, a los hermanos, y a todos los apoderados se empiezan a conocer, y así los compañeros y los profesores pueden compartir entre todos una actividad tan linda como un paseo institucional. ¿Qué te parece la actividad de hoy? Bueno me parece muy buena, muy entretenida, ya que es una buena distracción, piscina, agua, y está rico ya que estamos empezando el verano. Bueno, y una buena distracción para salir de los estudios y todo eso. Hola Juliana, ¿cómo has pasado el día? Bien, todo jugando aquí con mis compañeros, súper bien, lindo. ¿Y cómo has pasado el día en la piscina? Bien también, aquí metiéndome al agua, con mis compañeros también y todo eso. ¿Me acompañas al agua? Ya. ¿Qué le parece esta actividad? Maravillosa, una actividad donde se unen todos los padres, toda la familia, cada profesor jefe con su curso, también compartiendo un desayuno, un almuerzo y en realidad una mediana. Y todos los estudiantes en la piscina y realmente reflexionando todo lo que ha sido el año escolar y dando un gracias también a la finalización del año escolar. Bueno, directora, ¿nos podría mandar un mensaje a toda la comunidad escolar? Bueno, yo estoy muy contenta y decirles que lo pasen muy bien, que se cuiden y que me encanta esta reflexión, me encanta que todos se unan y que puedan compartir, padres, para que se unan más y se conozcan y realmente tengan una muy buena convivencia el día de hoy y cariños para todos. Y gracias, muchas gracias por el año que estamos finalizando y que tengan un muy lindo fin de año. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de nuestro paseo, nosotros seguiremos disfrutando de la piscina. ¡Chao!